Tenemos ahora que pasar a otro tema. A otro tema, a iniciativas también que se han dado o que se han empezado a dar con esta situación de colaborar desde cada lugar. Los clubes han puesto sus instalaciones en beneficio de instalar camas para que si esta situación sigue creciendo no sea solo una cuestión de la responsabilidad de la salud. Y bueno, la AFA tuvo una gran iniciativa poniendo a disposición el predio, no solo poniendo el predio de Seiza, que entre paréntesis es uno de los mejores del mundo, como está, no le tenemos que tener envidia a nadie, a ninguna federación en el mundo con el predio que tenemos. No solo con eso, sino que equipando uno de los sectores con 120 camas. Y bueno, qué mejor hablar con quien está a cargo de esto. Exactamente. No sé si me está escuchando, con Claudio Tapia. Hola, te puedo decir Chiqui, ¿no? Hola Chiqui, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, bien, todo tranquilo. Estábamos contando un poco esta iniciativa de la AFA, que es la de montar en uno de los sectores, el gimnasio cerrado, que tiene ahí 120 camas. Contanos un poco cómo es. Sí, la verdad que, bueno, ante la necesidad y lo que viene viviendo de la sociedad, del país, en la falta de quizás o no estar preparado para lo que estamos viviendo a nivel mundial con este virus, con el COVID-19, el flagelo que está creando y lo que uno viene viendo, creo que el presidente parece que tomó una decisión acertada en anticiparse y empezar a tomar los medios. Necesitamos que todos seamos más responsables para con las medidas sanitarias que hay que tomar y que estén en sus hogares. Y nosotros, de nuestro lado, haciendo este aporte que es apenas un granito de arena en lo que estamos viviendo, aportando ahí nuestro estadio de futsal, equipándolo con 120 camas, lo que está comando con sus sábanas, con almohadas y trabajando para poder conseguir barbijo, alcohol en gel y todas las instalaciones que tiene ese estadio, que tiene sus vestuarios amplios para que puedan estar cómodos, las oficinas que están ahí, para que puedan quienes estén asistiendo a la gente que esté o en prevención o que esté sufriendo este virus, esta enfermedad, los espacios necesarios para poder estar cómodos y estar controlando a cada uno de los que estén ahí alojados en este querido predio, pero sin duda que, como te decía, es un pequeño aporte del fútbol argentino que todas las instituciones, como vos lo dijiste, desde la más grande a la más chica vienen brindando sus instalaciones para ponerle al servicio de la sociedad, de nuestro país, de los argentinos, colaborando, pero sin duda que creo que en esto compartimos todo. Los verdaderos héroes de todo esto son nuestros médicos, nuestros enfermeros, nuestros asistentes, los choferes de las ambulancias, los recolectores de residuos, los que trabajan en la planta de residuos sanitarios y de transferencias de residuos de ciances, nuestras fuerzas de seguridad, que inconscientemente la gente no cumple con la cuarentena y ellos están ahí las 24 horas cuidando de que nadie incumpla con la cuarentena, cuidando la ruta, nuestros accesos a las autopistas, que también tienen sus familias y que también quisieran estar con sus familias y que también se exponen a poder contagiar y bueno, a veces no tomamos conciencia y no todos hacen las cosas como las deberían hacer. Chiqui, ¿tienen una idea estimada de tiempo cuando va a estar equipado? Porque no es solo poner las instalaciones, sino también equiparlas. ¿Tienen alguna idea de tiempo cuando esto va a estar listo? El viernes, el viernes porque ayer que fue feriado hicimos primero el ofrecimiento a las autoridades, a las tres autoridades, al presidente de la nación, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, al jefe de gobierno de la ciudad autónoma y ayer era feriado y empezamos a buscar dónde comprar las camas, dónde comprar los colchones, las almohadas, cómo estamos ocupando una hora de poder conseguir barbijo, comprar alcohol en gel y hoy recibimos ya casi la totalidad de las camas y los colchones estaban llegando porque me están mandando fotos de ahí, Rubén Mochela que está a cargo del predio y Donato Villani y una serie de empleados de AFA y de amigos que están trabajando en armar las camas. Por eso lo pusimos a disposición a partir del viernes porque estimamos que entre hoy y mañana ya tenemos todo el equipamiento para poder brindárselo a la autoridad que lo necesite, sabiendo que logísticamente estamos muy cerca del aeropuerto de Seiza y que puede ser de gran ayuda. Chiqui, ¿y tienen pensado, digo, si es necesario en algún momento también poner a disposición el plantel profesional médico de AFA? Sí, 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 Donato Villani está ahí y nosotros lo hemos puesto como referente médico para lo que necesiten y todos van a estar al servicio y más que vos los conocés, sabés, la calidad humana que tienen, ya sea desde el masajista, el kinesiólogo, los médicos que tienen de las diferentes especialidades, la selección nacional, todas nuestras selecciones van a estar para acompañar cualquier necesidad que podamos apoyar desde donde nos toca a nosotros. Perfecto. Obviamente la postura, digo, desde la AFA es priorizar la salud y cuando esté solucionada la salud ahí se empezará a hablar con qué hacer con el seguimiento de los campeonatos, ¿no? Yo creo que hoy estamos muy lejos de hablar de fútbol, hoy tenemos que hablar del aporte que podemos hacer todos a la sociedad, a los que necesitan y también de donde nos toque hacer el llamado a la reflexión que creo que, que mirá, con vos quizá tenemos la posibilidad de hablar un poco más y nos conocemos y sabemos que espiritualmente y humanamente qué clase de personas yo, vos me conoces a mí, creo que de esto que es una parte triste porque a nivel mundial se van a perder muchísimas vidas, Dios necesitaba que nos humanizábamos un poco más, que seamos un poquito más solidarios, que todos empecemos a mirar a nuestros seres queridos. Hoy yo creo que muchos con este tiempo que tienen para estar con sus familias y en sus hogares se dan cuenta de un montón de cosas. Hoy si por ahí te sobra un plato de comida, te tocas el timbre a un vecino y se lo das o lo guardás y no lo tirás y el teléfono lo utilizás para llamar a tus seres queridos en vez de pasar horas y horas por ahí, mal dicho, quizás perdiendo el tiempo y si con el tiempo que tenés te pones a ordenar los placares y te das cuenta que ropa que no usás se la das a alguien que la necesita. Un montón de cosas que creo que por ahí, no todos, pero muchos se habían olvidado de hacer, de vivir, de darte cuenta de que recuperar los valores y la humanización de todo el mundo va a ser bueno para el futuro del país y por sobre todo del mundo. Yo creo que muchos por ahí necesitábamos o necesitaban vivir esto para darse cuenta y recuperar otras cosas que por ahí veníamos perdiendo a nivel mundial. Chiqui, para ir cerrando, también digo esta iniciativa directamente con la salud, pero también tengo entendido que desde la aplicación AFA Play se ha decidido por los próximos dos meses hacerlo, que puedan ingresar en forma gratuita a los contenidos. Sí, sí, hemos hecho una apertura de la plataforma digital On Demand para que todos los que quieran suscribirse y utilizarla y ver todos los archivos de todas nuestras selecciones, que han sido campeones del mundo, que han dado muchísimas glorias, que lo puedan vivir y disfrutar desde su casa, porque hay que estar en nuestros hogares, hay que cumplir con la cuarentena, hay que cuidarse. Y también el campeonato de fútbol virtual, que también lo hemos puesto totalmente gratis para que la gente o los chicos puedan inscribirse con sus equipos y jugar de sus hogares. Son pequeñas cosas, pero tratamos de acompañar las medidas de salud y las medidas que tomó el presidente para que sus hogares puedan pasar el tiempo entreteniéndose. Muy bien. Bueno, Chiqui, muchas gracias por la comunicación, seguiremos en contacto y seguramente, ojalá que sea por poco tiempo y que las cosas mejoren. Sí, Dios quiera que sea por el menor tiempo posible y que perdamos la menor cantidad de vida que se pueda ante este flagelo que vive el mundo, ¿no? Y ojalá que, como te decía, que todos tomemos conciencia del lugar que nos toca y que nos demos cuenta de las cosas que por ahí no veníamos viendo. Así que, buenas tardes y, bueno, que sigan todos los argentinos siendo solidarios, que me parece que hoy nos necesitamos entre todos. Ahí está. Abrazo grande, Chiqui. Abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Ahí estaba el presidente de la AFAM. Un genio. Me gustó el mensaje. Sí, estuvo muy bien, porque es verdad, uno pierde de vista muchas veces lo esencial en el día a día, en los compromisos, en la rutina. Perdés de vista que por ahí un ratito se te complica. No es que uno a veces lo haga porque no tiene la voluntad, sino porque se te pasa el día cumpliendo con tus obligaciones. Exactamente. Y también entender que se pueden hacer muchas cosas, se puede destinar un tiempo también para estas cosas que hacemos hoy y que a veces sin hacer nada de lo que creemos que es indispensable, el mundo tampoco se termina. No, ¿viste? No se termina y nosotros a veces creemos que sí. Exactamente. Nos metemos en la primera pausa. Y lo que no se termina se programa. Después de la pausa seguimos. Exacto. Corta y enseguida volvemos. Dale.